¡Chavaga, venga! ¡Oye! ¡Juca de loca en la izquierda! ¡Ay, un pecho! ¡Ahí está, fraco! ¡La piedra! ¡Es la piedra esa, de izquierda! ¡Haga, fraco! ¡Lo lo jodió! ¡Aquí está, fraco! ¡Estoy muy lento! ¡No! ¡Aquí está, arriba! ¡Y se mete! ¡Pasa algo! ¡No! ¡Pasa algo! ¡Pasa algo para adelante! ¡No! ¡No! ¡Pasa algo para adelante! ¡No! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Se me escapa! ¡Tengo que ver ahí! ¡Tengo que ver ahí! ¡Vamos allá! ¡No hay un avión! ¡Pasa hombre, que vera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!